bueno vamos allá vía ferrata farineta creo que es dificultad k3 no lo he mirado muy bien así que nada lo descubriremos sobre la marcha y sobre todo hay un tramo un tercer tramo al final que parece que es un poco complicado estoy en suiza en el cantón de valais esta es la primera vía ferrata que voy a hacer en suiza esto está en el pueblo de saillon y en esta garganta se supone que se escondía un bandido el bandido farinetti o no sé farineta o farinetti no lo sé y nada vamos a ver si encontramos las guaridas tenemos una pinta de disfrute esto tremendo no 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 no